Vale, pues si le dejáis ahí Y le llamáis para que yo O que te siga Uy, me caigo Ven, chiquitín Muy bien Vale, fenomenal Venga, vamos, vamos Venga, una caricia Y la última ha zancado Venga, tío, vamos Venga, que la haces tú solo Venga Se va pasando los segundos, es que está grabando, ¿verdad? Sí Venga No, bien, tío No, bien, tío Vamos, chote Bien Ánimo Ánimo, venga Venga, ese punto Sí, es que te he soltado yo Te he soltado yo Vamos Agárrenme de delante No quiero ningún peso ahí dentro ¿Ahí que viene? Vamos, vamos, pipe Vamos, pipe Vamos, mi niño Pero bueno Pero por favor, eso no lo hacíamos hace dos días Venga Venga Venga, pipe Venga, bien Muy bien Muy bien Muy bien Venga, arriba Venga 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 Venga